Uno se equivoca a veces por la fama, por muchas cosas y no se da cuenta que al lado tiene una mujer de oro. Entonces, eso es lo difícil de afrontar. Uno como hombre creo que ya está grande y sabe cuándo una persona está al lado por amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!